... Solucil, tu socio tecnológico. El recogimiento y la fe se hicieron tangibles... ...en la tarde de este Martes Santo... ...en la Iglesia Leonesa de San Francisco. La cofradía del Santísimo Cristo de la Inspiración y del Silencio... ...llevaba a cabo uno de los actos más tradicionales... ...y desconocidos de la Semana Santa de la ciudad de León... ...cuando un pequeño grupo de hermanos... ...representan simbólicamente el Viacrucis... ...acompañados del Coro de Mujeres de Villalobar. Con gran recogimiento y religiosidad... ...el silencio sólo roto por la plegaria... ...entonada por el Coro de la Soba Arriba de este Viacrucis... ...que preside la talla del Cristo de la Inspiración... ...y que a lo largo de las 14 estaciones... ...recuerda la pasión de Cristo ante las cruces penitenciales. Estremecedor ambiente de solemnidad... ...para llevar a cabo el tradicional Calvario... ...o Viacrucis Leones Cantado... ...donde unas decenas de fieles acompañaron los rezos... ...de los hermanos de la cofradía del Santísimo Cristo... ...de la Inspiración y el Silencio... ...ataviados con túnica y capillo... ...y guiados por los franciscanos de túnicas pardas. Decenas de fieles asistentes recorrieron... ...con fervor y sentimiento... ...el prendimiento de Cristo, sus caídas... ...la ayuda de Cirineo o el encuentro con su madre... ...León enmudece de nuevo con una de las cofradías... ...más solemnes y finaliza el acto... ...con el solemne besa pies... ...al Santísimo Cristo de la Inspiración. ...en la tierra, en la tierra, en la tierra... ...en la tierra, en la tierra, el Señor es contigo... ...bendiga todos los secretarios... ...señor de que... ...el árbol nos ha llegado se a limpiar... ...el sudo de mi rostro sagrado... ...por un plenzo gargón y no te humillar... ...sígueme y verás... ...que mi rostro es campado en tres pies... ...que no es testimonio de aquesta guerra... ...reña del cielo... ...y estrella de la mar... ...el árbol nos ha llegado... 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 Gracias.